Es uno de los fármacos que más se utiliza, porque se utiliza en cuanto a alguien tiene gastritis, en cuanto a alguien tiene úlcera gástrica, en cuanto a alguien tiene acidez, incluso en cuanto a alguien tiene reflujo. No les cuento nada para las tortillas de pastillas que solemos poner los médicos, pues por si acaso alguno hace un agujero en el estómago, ¡tómame, pedazo del que te crío! Claro, al final es un fármaco muy consumido. Si es uno, de vez en cuando no pasa nada, pero es que hay gente que por procesos reumatológicos y toma crónica de antiinflamatorios, lo tiene que tomar durante años y no uno, sino hasta 15 o 20. Ese es el caso que nosotros vamos a manejar. Saber si eso hace daño o no, pero primero tenemos que saber qué es el omeprazol y para qué vale. Medicamento para que haya menos acidez en el estómago. Métanse esto en la cabeza y ya tienen la mitad de la exposición hecha, aunque yo voy a rellenar tiempo con dibujillo. Vengan, vengan para acá. Nosotros tenemos el estómago. El estómago, que es una barrera contra bacterias y además que con el pH tan ácido de estos protones, conseguimos empezar la digestión, acuérdense que ya hablamos de ello. Claro, estos protones no vienen por ahí, por el aire. Los produce la pared del estómago. Es decir, que si nosotros hacemos una ampliación y ponemos esto en modo lupa, vamos a poner la flecha para que se sepa, tenemos la pared del estómago con unas criptas que tienen unas celulillas que son muy simpáticas, porque son las que se llaman células parietales uoxínticas, fíjense qué nombre, pero que no tienen que recordarlo para nada porque la función que tienen que es producir y producir y producir a tu tiplén el protón, es decir, la acidez, el H+. Hasta aquí perfecto. Esto incluso, con un mecanismo interno, se llama bomba de protones. Bomba de protones, que se lo pongo aquí. Los protones ya saben que es el H+, el hidrógeno positivo. La idea es, eso es el funcionamiento normal. Pues contra eso es contra lo que va el omeprazol. El omeprazol viene y dice, ala, bomba de protones, se te acabó el chollo. De hecho, por eso es un inhibidor de la bomba de protones. Dice, fuera esto y fuera esto. Con lo cual, estos hidrógenos bajan, ¿qué pasa? Que el pH sube. Es decir, el pH se hace más básico, menos ácido. Y esto, que es una cuestión, si quieren, de química básica, es lo que subyace más básico en todo lo que va a venir después como consecuencias de la ingesta crónica del omeprazol. Claro, tiene riesgos para la salud secundariamente a esa cantidad de acidez que hemos perdido. El riesgo principal para la salud, el fundamental, el tema de la vitamina B12. Es una vitamina de origen animal que necesita un factor intrínseco que se produce en el mismo estómago para pegarse a él y empezar a absorberse en el intestino. Pues cuando tenemos la toma crónica del omeprazol, no lo estamos produciendo ese factor intrínseco, esa acidez no existe y, por lo tanto, no absorbemos bien la vitamina B12. ¿Qué pasa? Si no absorbemos bien la vitamina B12, tenemos el problema de que al estar deficitarios en ella, empezamos a estar cansados, empezamos a estar muy fatigados, con la cabeza que no la concentramos en lo que estamos. Eso a nivel agudo. Pero claro, luego nos puede pasar durante muchos años que eso nos fuerce una demencia. Una demencia, igual que el Alzheimer, igual que la demencia multiinfarto, es decir, una pérdida completa de funciones cerebrales superiores. Por eso, siempre que haya un paciente con demencia, hay que medirle los niveles de vitamina B12. Y siempre que una persona está tomando crónicamente omeprazol, hay que cuidar que su vitamina B12 esté en niveles adecuados. El problema que ya no es tanto del cerebro y sí de los huesos, porque es que realmente el calcio se absorbe mucho peor. Y al absorberse mucho peor, nosotros estamos recibiendo menos calcio, nuestro hueso está recibiendo menos aporte de calcio, y al tener menos aporte de calcio, como nosotros, el calcio lo gastamos cuando estamos vivos, cuando estamos moviéndonos. Si no lo recambiamos, ¿qué pasa? Que empezamos a entrar en el déficit de calcio. Nuestro hueso empieza a descalcificarse, empieza como a corroerse, y tenemos una osteoporosis. Osteoporosis, ¿qué es típica de mujeres menopáusicas por la caída del estrógeno? Pues también pasa por este tema del omeprazol tomado, acuérdense, años, no una pastilla, años. También tienen el riesgo del hierro. El hierro se malabsorbe también cuando está tomando un omeprazol crónicamente, y por lo tanto tiene tendencia a tener anemia. ¿Problema qué hay? Mala absorción. Contrarrestarlo. ¿Cómo? Dejando de tomar el omeprazol. No podemos, si está bien prescrito. Si lo están tomando ustedes de motu propio, no hagan ese tipo de cosas. Pero si se lo ha prescrito un médico, sigan tomándolo, pero sabiendo que se van a quedar cortos de B12, de calcio y de hierro, tienen que meter en la dieta más B12, higadillo, pescadillo, el tema de las frutas y las verduras, tienen que meter más hierro, esa carnina roja riquísima, o el jamoncín, y tienen que meter más calcio, los lácteos. Metiendo más, compensamos la peor absorción y mantenemos los niveles adecuados y nos libramos de demencias, nos libramos de anemias y nos libramos de osteoporosis.